¿Quieren conocer al ángel del cielo? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo encuentro? Está en el palacio del cielo. ¿Y el palacio del cielo queda dónde? Hola, señor. ¿Usted es el ángel del cielo? Este es el ángel del cielo. ¿Por qué acá no hacemos pipí? ¿Por qué no, alma querida? ¿Por qué soy su alma querida? Nos conocemos recién. Otro tonto. ¡Tonto! Este es un tonto. No me hagan enojar. Usted te enoja solo. ¿Saben qué? Me tienen harto. Ya no quiero que estén en el reino de los muertos. Les concederé tres deseos. En este los llevaré a la vida.